Es un nuevo día. Es tu momento de brillar y de montar tu propia pizzería llena de divertidos y realistas animatrónicos. En este simulador te enseñaremos todos los secretos y curiosidades para dirigir tu propio Freddy Fazbear Pizza. Inscríbete marcando la opción de me gusta, suscribiéndote al canal y activando la campanita. Antes de cerrar, recordad dejarlo todo bien preparado para la apertura y no hacer mucho ruido por la noche. Estos son los 25 secretos increíbles de Five Nights at Freddy's Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Si prestamos atención a las demandas que recibimos durante el juego, descubriremos que la pizzería se ubica en Estados Unidos, concretamente en el estado de Utah. Es el único juego de la saga que nos proporciona una ubicación exacta, que además coincide con las ubicaciones de los libros. Esto refuerza aún más las conexiones entre los videojuegos y las novelas. Antes de que saliera, Pizzeria Simulator Scott Cawthon, el creador del juego, anunció que iba a descansar de hacer juegos de Five Nights at Freddy's y que se iba a centrar en un simulador de hacer tu propia pizzería. En realidad, todo fue una broma de Scott. Cuando salió el simulador en Steam, las imágenes que se utilizaron para promocionarlo eran engañosas, y fue toda una sorpresa para los fans descubrir que se trataba de FNAF 6, un juego completamente nuevo que estaba dispuesto a resolver los misterios de entregas anteriores. Menudo trolazo. Si tenemos mucha suerte pescando con Herpy en la piscina de bolas, podremos obtener a Music Man sin tener que pagar ni un solo dólar. Este animatrónico con forma de araña volverá a repetir en Ultimate Custom Night con el sonido de jumpscare de FNAF 1, además de que repite como el animatrónico más grande de la saga en Security Bridge. Esta es Susie, una de las primeras víctimas del asesinato de los niños de FNAF 1. Gracias a la máquina Arcade Fruit Maze de Pizzeria Simulator, descubrimos que Susie es engañada por William Upton, disfrazado de Spring Bonnie. Para ganarse su confianza, William le dirá a Susie que ha encontrado a su perro perdido y que tiene que seguirle para devolvérselo. En realidad es todo mentira, y cuando Susie descubre que su perro ya no está, William acaba con su vida. Más tarde, el espíritu de la pequeña Susie toma el control del animatrónico de chica. Continuamos la tradición y en FNAF 6 también está oculto el easter egg del sonido de la nariz de Freddy. Esta vez será un poco diferente y no tendremos que pulsar la nariz de Freddy, sino la de Helpy. Este personaje estará situado encima del monitor de nuestra oficina, y para producir el sonido simplemente tendremos que hacer clic en el hocico. Esta vez no tendremos al chico del teléfono para guiarnos en el juego, y el sustituto será el hombre del cassette, un misterioso señor que nos guiará a lo largo de nuestra estancia a través de las tintas de cassette. Pero ¿conocéis realmente la identidad de este personaje? Pues se trata de Henry, un amigo cercano de William Upton que le ayudó a construir animatrónicos. Se arrepintió de haberse asociado con William, y su propósito es terminar con el sufrimiento de todas las almas de los niños encerradas en animatrónicos. Además de matar de una vez por todas a William, Henry apareció por primera vez en los libros FNAF Twisted Ones y The Silver Eyes, y su aparición se volvió canónica en los juegos gracias a FNAF 6, donde podemos encontrar la pista HRY223 en el Insanity Ending. Además de que William se refiere a él como un viejo amigo, y bueno, el actor que da voz a William Upton reveló que el hombre del cassette es realmente Henry. Esto demuestra que los libros y los videojuegos tienen mucho más en común de lo que parece. FNAF 6 cuenta mucho más de lo que vimos en Five Nights at Freddy's 4. La máquina arcade en Midnight Motorys nos muestra la casa donde ocurren los acontecimientos del cuarto juego. Aquí, William Upton de color amarillo irrumpe en el salón donde su hijo Michael está viendo la televisión, tal y como tiene costumbre en Sister Location. Al atravesar el pasillo, William intenta entrar en la habitación de su otro hijo, pero la puerta está cerrada y no podrá pasar. Este niño es quien más adelante pierde la vida al día de su cumpleaños mientras Michael y sus amigos intentan gastarle una broma con un animatrónico. Si antes de llegar a la casa nos desviemos por este camino, podremos visitar una especie de tumba. Se especula que pertenece a la esposa de William, aunque también podría ser la de su hija Elizabeth. En Pizzeria Simulator podemos adquirir un animatrónico muy peculiar. Se trata de El Chip. Este castor con gorro mexicano y mandolina en mano es una referencia al videojuego Chipper & Sons, creado también por Scott Cawthon. En este juego controlamos a Dyke, el hijo de Chipper, y nuestra misión será hacer diversos recados. Cerca del conducto de ventilación que tenemos en la oficina, podemos encontrar un dibujo de un niño con una camiseta con un dinosaurio de color rosa y con un rabo muy largo. Se trata de Dufas, el dinosaurio protagonista del videojuego con el mismo nombre que fue creado por Scott Cawthon a principios de los 90. Se trata de su primer videojuego y nos cuenta la historia del dinosaurio Dufas, que consigue crear un portal llamado Spaceycore, muy raro todo. En la imagen en la que aparece el animatrónico Lefty abandonado en el callejón, podemos identificar un póster que esconde una pequeña curiosidad. Los personajes que aparecen en él son una referencia a la familia Afton, donde tenemos a William Afton como un hombre con traje morado. Justo a su izquierda, Michael Afton, también de morado pero más pequeño. Debajo está Elizabeth Afton como el payaso que hace referencia a su encarnación en Circus Baby. Y por último tenemos al oso, que viene a representar al hermano menor de Michael y que fue asesinado por el oso Fredbear. ¿Os acordáis de Ennard? Este revoltijo de animatrónicos consiguió escapar de Circus Baby Pizza World, todo gracias al cuerpo de Michael Afton, pero en FNAF 6 le vemos un poco desfavorecido. Parece ser que expulsó a Baby de sus entrañas y adoptó el rostro de Fountain Freddy, ahora conocido como Molten Freddy. En una de las imágenes del juego podemos ver varios ojos entre los cables, dando pistas de que esta maraña de cables es en realidad de Ennard. Os presentamos a Happy Frog, Mister Hippo, Ned Bird, Big Patch y a Orville Elephant, y todos juntos forman los Mediocre Melodies. Esta banda de animatrónicos se diferencia del resto por estar hechos de plástico, además de que dependen de una batería de 12 voltios que tienen que tener siempre cerca para evitar quedarse sin energía. Lo curioso aquí es que en uno de los minijuegos de FNAF 3 podemos encontrar unos niños con unas máscaras que coinciden con los animales de los Mediocre Melodies, excepto la de Ned Bear, que en vez de un oso tenemos un misterioso animal de color azul. Durante los eventos de Sister Location muchos se preguntaban dónde estaba el animatrónico de Funtime Chica, y todo parecía apuntar a que se encontraba en una localización diferente y conocida como Chicas Party World. Tenéis más información sobre esto en los 25 secretos increíbles de Sister Location. El caso es que en Pizzeria Simulator podemos comprar piezas de animatrónicos de otros restaurantes, y da la casualidad de que entre tanta basura maldita podemos adquirir el modelo de Funtime Chica. Es uno de los animatrónicos más caros, pero por fin podemos verla en acción. Cuando por fin podemos poner descanso a las almas de los niños, el juego nos recompensará con una agradable imagen de un cementerio con seis tumbas. En cuatro de ellas podemos identificar los nombres, Gabriel, Fritz, Susie y Jeremy. Seguramente Susie os suene de la curiosidad anterior, pero el resto también corresponde a un animatrónico diferente. Para conocer la identidad de cada uno tenemos que compararlos con la imagen de uno de los finales de FNAF 4. Así descubriremos que Freddy era Gabriel, Foxy es Fritz, Chica es Susie y Bonnie es Jeremy. La última tumba a la derecha pertenece a Cassidy, que correspondería a Golden Freddy. Y al fondo, con una actitud protectora, tenemos a Charlotte, cuya alma está encerrada dentro de Puppet. Charlotte es la hija de Henry, que murió a manos de William Afton en un oscuro día de lluvia. Esto lo podemos saber gracias a uno de los minijuegos de FNAF 2, donde aparece el hombre demorado en su coche y asesina al niño que está fuera. En FNAF 6 obtendremos más información sobre esta historia, y es que Henry encarga al animatrónico de Puppet a cuidar de Charlotte, pero fracasa en su intento cuando la niña se queda fuera del establecimiento. En esta escena vemos como Puppet logra salir. Encuentra demasiado tarde el cadáver de la niña, lo abraza bajo la lluvia y poco después el alma de Charlotte pasará al cuerpo de Puppet, quien se encargará de dar vida al resto de animatrónicos. Os presentamos a Lefty, una versión más oscura de Rockstar Freddy, creada y diseñada por Henry. Puede parecer un animatrónico más, pero su propósito es muy diferente al del resto de animatrónicos. Gracias a un cianotipo que podemos encontrar en el juego, descubrimos que su nombre real es Lefty. Lure Encapsulate, Fuse, Transport and Extract. Algo así como atraer con un cebo, encapsular, fusionar, transportar y extraer. Es decir, una especie de jaula trampa. Además, se puede leer que Lefty ha sido diseñado para emitir una falsa señal de un brazalete con el número 93401233, que se especula que corresponde con el brazalete verde de Charlotte. Esto permitiría engañar a Puppet para atraerlo y poder capturarlo, ya que Henry quiere que su hija descanse de una vez por todas. En la foto del callejón en la que aparece Lefty, podemos ver dos detalles que confirman que este animatrónico tiene como objetivo atrapar a Puppet. El primero de ellos es su brazo, en el que se aprecia que dentro se encuentra el brazo de Puppet y confirma que fue atrapado. El segundo es el póster de Puppet que aparece pegado en la pared, como una especie de pista del propósito de este animatrónico. Como curiosidad, debido a un error durante el modelado de esta escena, se puede ver que el micrófono de Lefty atraviesa su pierna. Durante las entrevistas con los animatrónicos del callejón podemos reproducir diversos sonidos para ver si reaccionan. Uno de ellos esconde un pequeño secreto. Prestad atención. Se trata de uno de los sonidos que podíamos escuchar de forma aleatoria en la pizzería de FNAF 1. ¡Qué nostalgia! Si no habéis descubierto todavía quién es el protagonista que manejamos en esta historia, os lo desvelamos ahora mismo. En Pizzería Simulator nos pondremos una vez más en el papel de Michael Afton, que parece que no descansará hasta poner fin a la historia de William. Esta vez se ofrece voluntario para llevar la nueva pizzería, aunque su objetivo será indagar aún más sobre el pasado de su padre. Pizzería Simulator no contiene uno, ni dos, ni tres finales diferentes. Tiene siete. En Insanity Ending descubrimos una serie de planos que desvelan el funcionamiento del escape en Sister Location. Además del funcionamiento de Lefty, la máquina que simula sonidos de niños, conocida como Rask. Después nos tachan de locos por todo lo que hemos visto, terminando encerrados y posiblemente lobotomizados. Si perdemos todo nuestro dinero, saldrá el Bank Ransi Ending. El restaurante acabará en bancarrota, y con él toda nuestra partida. El juego se reseteará y habrá que comenzar desde el principio. Black Listed Ending aparecerá si terminamos el último día con un riesgo de responsabilidad por encima del 50, y nos premiarán con un diploma que indica que nuestro restaurante está incluido en la lista negra por ser poco seguro. Para conseguir el final mediocre tendremos que no invertir nada en nuestra pizzería, y conseguir un 0 en la fast rating. De esta manera se nos compensará con un diploma con la palabra mediocre, y nos llamarán vagos. Si decidimos no rescatar a los animatrónicos del callejón, nos darán el final malo. El juego terminará con una carta de despido por no haber cumplido con las condiciones que aparecen en el párrafo 4 del contrato. Y por último quedaría el final bueno. Si completamos nuestras tareas correctamente, reunimos a todos los animatrónicos. Henry confesará que su verdadero propósito era poner fin a la tragedia creada por William Afton y dar un descanso a las almas de los niños, incluida Charlotte. Así que desvela que Pizzería Simulator es una trampa, y que jamás podrán salir de ahí con vida. Acto seguido el local comienza a incendiarse, quemando a todos los animatrónicos junto a Henry y Michael Afton. Este último tenía la posibilidad de escapar, pero decide acabar con su vida llena de sufrimiento, y descansar de una vez por todas. Adicionalmente a esta secuencia, también podremos desbloquear el séptimo final conocido como Lord Keeping and Dead, que es exactamente igual que el final bueno, pero al final nos muestran la imagen del cementerio con las tumbas de los niños asesinados. Bueno, ya os hemos contado que en el final verdadero de FNAF 6, todos los animatrónicos Scrap fueron quemados junto a Michael Afton y Henry, lo que supone que ya no tendríamos que preocuparnos más por el hombre demorado y sus atrocidades. O sí, la vida da muchas vueltas y parece ser que el fantasma y consciencia de William Afton acabaron digitalizándose, creando así a Glitchtrap, una versión digital de William Afton que no parará hasta recuperar su forma humana en FNAF Help Wanted. Nada más comenzar el juego, si no pulsamos ningún botón durante el mensaje de advertencia, aparecerá la frase AND LOTS OF FUN, y mucha diversión, pero si esperamos aún más, la palabra FUN comenzará a repetirse sin parar hasta salirse de la pantalla. Parece que en este juego nos vamos a divertir y mucho. En la imagen donde aparece Scrap Baby abandonada en un callejón, podemos encontrar un cartel pegado en la pared con un misterioso personaje. Se trata de Twisted Wolf, el animatrónico que aparece en el libro de Five Nights at Freddy's de Twisted Ones. Fue creado por William Afton y tiene como objetivo asesinar humanos. Junto a Twisted Wolf también tenemos a Twisted Freddy, Twisted Bonnie y Twisted Foxy. Existe una muy pequeña posibilidad de que al terminar el minijuego de asustar niños con el Fruit Punch Clown, este payaso diga una retorcida y sangrienta frase. No se lo digas a nadie o te cortaré la garganta. Parece que este payaso se toma muy en serio lo de guardar secretos. Freddy Fazbear Pizzeria Simulator es el primer juego de la saga principal en no transcurrir a lo largo de varias noches, sino que jugaremos a lo largo de varios días completos, en concreto 6, por las mañanas gestionaremos la pizzería y por la noche nos encargaremos de mantener a raya a los animatrónicos de la oficina. Freddy es el animatrónico con más variantes de la saga FNAF, y no nos sorprende que para eso es el animatrónico protagonista. Tenemos a Freddy, Toy Freddy, Phantom Freddy, Nightmare Freddy, Funtime Freddy, Molten Freddy, Twisted Freddy de los libros, Rockstar Freddy, Helpy y Fredless. Más adelante llegaron otro montón como Freddy Frostbear, Black Eyes Freddy, Sandrock Freddy, Firework Freddy, VR Toy Freddy, Woodland Toy Freddy, Astronaut Toy Freddy o Glamrock Freddy. No os perdáis los 25 secretos del resto de juegos de Five Nights at Freddy's que os dejamos por aquí, y suscribíos al canal para no perderos nada de FNAF y Nintendo Switch. Un saludo y hasta otra. ¡Gracias por ver el video!